Pues primero muchas enseñanzas de vida, esto lo podemos trasladar un poquito a la vida diaria, me llevo muchas amistades, muy buenas relaciones, el reconocimiento de que con una gran perseverancia logras las cosas que tú quieres, que te propones, llegamos en un momento a lo mejor no tan adecuado en cuanto al equipo, a la rotación porque veníamos siempre mermados, nos hace falta un grande desde hace años pero pues vinimos con toda la entrega, salimos no tan conectados en el segundo partido, por eso nos quedamos fuera de la final pero pues nuestro objetivo no es un campeonato, nuestro objetivo es ganar el siguiente partido y con esa mentalidad siempre vamos, no pudimos ganar el segundo pero vinimos con todas las ganas de ganar el tercero porque pues medalla es medalla y que mejor que cerrarlo con una medalla mi ciclo en el baloncesto. Pues es mucha gente la que está involucrada, está el entrenador, el asistente, el cuerpo técnico incluyendo a la doctora, Adriana Ramírez que es la directora de la Liga AVE, está pues la familia de cada uno de nosotros que nos dio la posibilidad de asistir a UPAE y pues yo creo que también como equipo va dirigido a Daniel Gay, él fue comentarista con nosotros pero desgraciadamente falleció el verano pasado y yo creo que es una motivación extra, las chavas también tenían una motivación extra, entonces yo creo que para ser el primer año de la Liga está bien, todavía hay cosas que mejorar pero pues es un buen preámbulo para lo que viene para los chavos que se quedan.